Brasil registra un nuevo récord de contagios de COVID-19. El país reportó el miércoles 115.228 nuevas infecciones solo en las últimas 24 horas, según números del Ministerio de Salud. El balance oficial también reportó 2.392 nuevas muertes, elevando la cifra total a 507.109. Los datos confirman la llegada de una tercera ola de la pandemia, advertida hace semanas por especialistas, mientras Brasil se mantiene como el segundo país con más muertes a causa de la pandemia solo por detrás de Estados Unidos. Antes de este nuevo récord, la peor marca había sido registrada el 25 de marzo pasado, con 100.158 casos en 24 horas. Desde el 15 de junio, el promedio de casos en siete días está por encima de 70.000, algo que no sucedía desde abril, cuando el país se encontraba en su segunda ola de la pandemia. Además, el sábado, Brasil se convirtió en el segundo país en superar la marca del medio millón de fallecidos por la pandemia de COVID-19. En términos relativos, Brasil figura entre la decena de países más golpeados por la enfermedad, con 241 muertos por cada 100.000 habitantes. Los especialistas expresan preocupación por la lentitud de la campaña de vacunación, que el país anunció tardíamente a mediados de enero y la propagación de variantes más agresivas del virus. Solo 11,7% de la población ha sido completamente inmunizada, mientras que un 31% ha recibido la primera dosis, unas cifras muy inferiores a países de la región como Chile, Argentina o Uruguay. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro continúa minimizando la crisis sanitaria y cuestiona la efectividad de las vacunas y las medidas preventivas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, además de promover aglomeraciones en mítines con sus partidarios.